Con tu pollera que vuela Bailo estas ambas sin risa Tus movimientos me llevan Como un cometa en la brisa Tus movimientos me llevan Como un cometa en la brisa Ya me estoy acomodando En este instante del tiempo Tus pies están vueltas y vueltas Tus labios los ves al viento Tus pies están vueltas y vueltas Tus labios los ves al viento Esta zamba hecha miel Se hace una hoguera en la distancia Quiero hacerte el amor En las mañanas de Santiago Pintar con tu acuarela Mis ocasos Quiero hacerte el amor En las mañanas de Santiago Amanecerme santo Entre tus brazos Y no resisto a acercarme Hacia tu cuerpo A una florcita del campo Que entre los montes florece A una florcita del campo Entre los montes florece Sigue girando la zamba Sigo asentado en tu pecho Te enriedas con mi pañuelo Me enredo con tu silencio Te enriedas con mi pañuelo Me enredo con tu silencio Esta zamba hecha miel Se hace una hoguera en la distancia Quiero hacerte el amor En las mañanas de Santiago En las mañanas de Santiago Pintar con tu acuarela Mis ocasos Quiero hacerte el amor En las mañanas de Santiago Amanecerme samba Entre tus brazos Entre tus brazos